Aplausos He querido reunirlos ellos dos por una idea que surgió de ambos. Estamos entregando los trofeos a los grandes de siempre en domingo. Ellos han cantado con un grande, no de siempre en domingo, de América Latina, del mundo, a un grande que se nos ha ido, se nos ha adelantado en el camino, que poco tiempo atrás dejó su cuerpo físico para irse a una estrella con esa alma de niño que él tenía, con esa voz que nunca envejeció, con esa ternura y esa generosidad que con los años se fue fortaleciendo. Esa ternura y esa generosidad que ha compartido con Julio, que ha compartido con Roberto, y que en una ocasión, si mal no recuerdo, en 1976, en el Madison Square Garden de Nueva York, cuando siempre en domingo comenzaba a salir en búsqueda de la unidad latinoamericana, cantaron esas tres voces juntas. Hoy no está presente la voz de este hombre, al que yo le quiero rendir junto con ellos un homenaje. Él nos hubiera dicho, no Raúl, nada de silencios, quiero un aplauso porque el artista vive de ello, así que hasta esa estrella donde está don Pedro Vargas, el aplauso de todos nosotros, pero de pie, como se lo hubiéramos dado cuando él estaba en ese escenario. Los grandes artistas se van, pero nos dejan su obra, que es lo que les sobrevive. Y hoy, pues para rendir ese homenaje, qué mejor que esta buena idea que han tenido ustedes, sus dos grandes amigos, de interpretar una de las canciones que solíamos escuchar en la voz de don Pedro, y que hoy, acompañados con esta música mexicanísima que tanto le gustaba a él, que tanto le gusta a Julio y que la canta, y que tanto le gusta a mi hermano Roberto con esta pluma de águila, de águila mexicana, que lleva aquí, porque hay una simbología muy especial, que ya explicarán un especial que acabamos de hacer para el Canal de las Estrellas, pues yo les dejo estas dos grandes voces, con ese solamente una vez, que no sea una vez, sino que aún haya más. Adelante, hermanos. Gracias. Gracias. Adão Pedro, que estará siempre vivo en nuestro corazón. Solamente una vez, amé la vida, Solamente una vez, Solamente una vez, Y nada más. Una vez, nada más, en mi huerto, brilló, brilló, brilló la esperanza, la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Y cuando ese milagro realiza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. El prodigio de mi soledad. El prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan, en mi huerto, 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 la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad. ¡Gracias!